¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juegos, Arte e Inteligencia Emocional. Yo soy Pilar Cuellar, psicóloga infantil y juvenil, y hoy, como todos los capítulos, vengo a hablarles de una emoción. Esa es una emoción encantadora. A todos nos fascina. Pero antes de empezar a hablar de nuestra emoción, necesitamos invitar a nuestros amigos. ¡Ustedes ya los conocen! ¡Sí! La rana, Laura, la... el conejito, Sofía, y tenemos otro conejito. ¡Uy! Ya lo conocen en un capítulo anterior. Él es Benjamín. ¡Benjamín, saluda a los amigos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Benjamín. Y de nuevo, hoy quiero venir a acompañarlos a hablar de esta emoción porque me encanta. ¡Qué rico! ¡Oye, Benjamín! ¡Bienvenido! ¿Quieres sentarte acá? ¡Sí! Voy a esperar aquí a los otros amigos. ¡Invitemos a Sofía! ¡Ay! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Preparados para nuestra emoción de hoy? ¡Ah! ¡Digan! ¡Sí! 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 ¡Todos están preparados! ¡Sofía! ¡Aquí viene nuestra ranita, Laura! ¡Hola chicos! ¡Qué rico que vuelvan a estar conectados con nosotros para que sigamos divirtiéndonos y jugando! Muy bien chicos, como todas nuestras cápsulas, siempre vamos a hablar de una emoción y les voy a dar pistas para que las vayan adivinando. ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí va a adivinarlas! ¡Ja, ja, ja, ja! Una pista. Esta es una emoción muy agradable. ¡Nos encanta sentirla! Y además, cuando la sentimos, hay una expresión en nuestra boca y se abre así. ¡Ay! ¡Qué fácil está! ¡La sonrisa! ¡La alegría! ¡Ay! ¡Qué te adelantas! ¡Oye, Laura! Pero sí, es la alegría. Esta es una emoción muy agradable, ¿cierto? Cuando estamos felices, cuando nos divertimos, cuando estamos haciendo cosas que nos encantan. Chicos, ¿ustedes quieren contarme cuándo sienten esta emoción? ¡Ay! A mí me da mucha alegría cuando salgo a la calle, paseo, recojo hojas. También cuando visitaba a los abuelos. ¡Sí! Creo que los extraño mucho. Pero ahora los llamo por Zoom. ¡Sí! Y me da mucha alegría. ¡Así es! ¡Ay! ¡Qué te caes, Laurita! Así es, Benjamín. Nos da mucha alegría visitar a nuestros familiares. Bueno, por ahora no los podemos ver algunos, pero nos podemos conectar. Y qué alegría les da a ellos también, ¿cierto? Chicos, ¿alguno de ustedes me quiere contar qué más les hace sentir alegría? ¿Tú? ¿Laurita? ¡Ay! Sí, yo les voy a contar lo que a mí me hace sentir alegría. Por ejemplo, cuando me monto en mi bicicleta. ¡Ay! ¡Que me encanta montar en bicicleta! ¡Y soy muy feliz! ¡Muy, muy feliz! ¡Eres muy activa tú, Laura! ¡Sí! ¡Me encanta brincar, saltar y... Y pues montar en bicicleta ha sido toda una hazaña para una rana! ¡Ya se imaginan! Así que también me pongo feliz cuando mi mamá me cuenta cuentos. ¡Ay! ¡Me encanta, me encanta! Cuando me cuenta cuentos. ¡Ay! ¡Es una alegría que te cuenten cuentos! ¡Te fascina! Y Sobi, ¿nos quieres contar qué te da alegría? A mí me da mucha alegría cuando mis primos vienen a casa y nos visitan. Cuando juego con amigos. También me da mucha felicidad cuando iba al colegio. Bueno, ahora no tanto, pero creo que me da mucha felicidad cuando invento juegos, cuando creo cosas, cuando imagino que soy una princesa, me pongo un vestido y me pongo una corona. O cuando juego a que soy un bombero y apago muchos incendios y hago muchas cosas divertidas. ¡Ah! Tú acabas de tocar un tema muy importante, Sofi. Y es que la imaginación nos ayuda a sentir alegría. Sobre todo para ustedes, chicos que están pequeños. Cada que ustedes imaginan juegos y cosas divertidas, activan la alegría. ¡Ah! Así es. Así que disfrazarte de princesa o de bombero, imaginar que representas y eres muchas cosas a la vez, activa la felicidad. ¡Ah! Así es. Muy divertido. Pero tengo otra cosa que decirles de la alegría. La alegría la sentimos cuando alcanzamos objetivos. ¿Cómo así objetivos? No entiendo. Mira, cuando alcanzas objetivos es, por ejemplo, tú te propones, Benjamín, construir una torre grande de un Lego y llevas mucho tiempo esforzándote para lograrla. Y resulta que lo lograste y dices, ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! Ahí sientes mucha felicidad y alegría también. Bien. Entonces, la alegría se logra cuando cumplimos nuestros objetivos, cuando realizar una tarea que es muy difícil y la logran. Sí. Mira, a mí me pasa que yo siento mucha felicidad cuando hago manualidades, cuando construyo las coronas, cuando me disfrazo de bombero y hago la ropa yo misma, con reciclaje y con cosas así. Sí. Así es. ¡Ay! Sí. A mí me pasa también igual. Cuando disfruto de ver las florecitas, cuando hago caminitos con piedras. ¡Ay! ¡Que me encanta la naturaleza! Sí. La felicidad y la alegría la encontramos en cosas muy sencillas, chicos. Muy pequeñas, como ver el atardecer. A mí me encanta ver el atardecer, que el cielo se pone rojo, se pone divino. Y todas esas cosas nos dan alegría. Pero, para seguirles hablando de la alegría, yo les quiero contar algo. Porque el día de hoy les tengo un cuento maravilloso. Sí, como todas las cápsulas, voy a hablarles de un cuento donde aparece un personaje que se llama Sofía Alegría y está enamorada de los unicornios. Sí, sí, sí. Ella sofría alegría y él es un unicornio. Y los dos reúnen fantasías y diversiones juntos. Ella es experta en unicornios y les va a contar cómo disfruta de sus juegos a través de la imaginación y se mantiene alegre y contenta. ¿Preparados para el cuento? ¡Sí! ¡Quiero verlo! Bueno, vamos a ver el cuento. Sofía Alegría, experta en unicornios. Autor, ilustrador, Moran Hood y Ella Oxtac. Me llamo Sofía Alegría y vivo con un unicornio. Bueno, no solo con uno. En este momento creo que son 17. Cuidar de tantos es un trabajo muy duro. Siempre hay mucho que hacer. Afortunadamente, soy una experta en unicornios y ando muy ocupada enseñándoles todo lo relacionado con la magia de los unicornios. Les enseño a cazar para comer. Les enseño a identificar a otros unicornios. Les hablo de los peligros que encierran los globos. A veces, mis unicornios pierden su cuerno. Pero no me preocupo, porque les vuelve a crecer. Vivir con unicornios da sus problemas. Lo dejan todo tirado por ahí. Intento explicar que la magia es más importante que el orden. Pero creo que mi madre no lo entiende. Los unicornios tienen muchos enemigos. Así que, a veces, tengo que defenderlos. Ser una experta en unicornios es más duro de lo que la gente piensa. Menudo trabajo que tengo. Mucha gente ni siquiera sabe cómo es un unicornio de verdad. Por eso necesitan a Sofía Alegría, experta en unicornios. Sofía Alegría, experta en unicornios. Autor de ilustración, Boran Hood y Ela Oztak. Narradora, Pilar Cuellar. ¡Volvimos! ¿Cómo les pareció el cuento? Sofía Alegría, experta en unicornios, es una chica con mucha imaginación. Sí, tiene mucha imaginación. Ella, con todos sus juguetes y animales, imagina que todos son unicornios. Y se divierte. ¿Sí? ¿Y cómo se siente Sofía Alegría? Pues se ve muy feliz. Ella sabe qué hacer con todos esos unicornios. Sí, y es que ¿saben qué, chicos? La imaginación es la mejor, una de las mejores estrategias para conectarnos con la alegría y la felicidad. ¡Ay, sí! Me encantó que Sofía va al parque con ellos y les enseña cosas muy interesantes. ¡Ay! Les enseña a cuidarse de los globos porque pueden explotar. ¡Imagínense! Y es que si los unicornios no se cuidan de los globos, los pueden explotar con sus cuernos. ¡Ay, así es! Oye, qué divertido esos cuentos. Ese cuento dice Sofía con sus unicornios. ¡Ay, mira! Yo encontré fabulosa la parte en la que ella les hace crecer los cuernos. ¡Ay! Me hizo reír. Creo que es divertido. Y creo que es muy importante usar nuestra imaginación para divertirnos. Sobre todo ahora, que estamos a veces encerrados y aburridos. Claro, Sofía, la imaginación nos puede llevar a cualquier lugar y hacer que este momento que estamos viviendo sea mucho más divertido con juegos y con muchas actividades entretenidas. Y por eso hoy les tengo una propuesta y vamos a pedirle a nuestra amiga que se siente aquí, a Laurita, y a Sofía y que a mí nos acompañe. Porque les tengo una actividad muy linda, porque lo que sucede es que para poder activar la alegría, además de la imaginación, podemos usar la gratitud. La gratis, ¿qué? La gratitud, Benjamín. Y es que cuando nosotros agradecemos por todo lo que tenemos, las cosas sencillas, la felicidad se activa en nuestros corazones y se sienten cosas muy lindas en el cerebro y en el corazón. ¿Y cómo es eso? Yo, no sé, yo doy gracias porque me encanta la comida que me hace mi mamá o porque me lee unos cuentos espectaculares. Por ejemplo, cuando tú agradeces y dices gracias por que mamá me lee cuentos o papá me lee cuentos todas las noches y cuando agradeces, haces que esa alegría se multiplique. Entonces, por eso, la actividad que les tengo hoy, Benjamín y a todos los niños que nos están viendo, es construir el árbol de la gratitud. Muy sencillo, con cartón van a dibujar un árbol, importante que le hagan una ranura en la mitad y a otro le hagan una ranura en la mitad de abajo. Así como ven aquí, para que después los puedan unir. ¿Y cuál va a ser la actividad? Va a ser muy importante que todos en la familia llenen de flores este árbol porque está como muy triste, no tiene verde, no tiene nada más. Entonces, van a cortar unas hojitas, así como esta. Les hacen un hoyito y les ponen un hilito. Y en la parte de atrás van a escribir todos sus agradecimientos, como ya lo hicieron nuestros amigos Laura, Benjamín. Escribieron algunos. Chicos, ¿quieren escribir algún agradecimiento? Yo quiero agradecer porque ayer pude ir al parque. Exactamente. Y esta actividad de agradecimiento la puedes hacer con mamá, con papá y con todas las personas, con la tía, con todas las personas con las que esté. Y mire, aquí ya tenemos una ramita. La idea es que este árbol se llene de hojas, se llene de agradecimiento, se llene de felicidad en sus hogares. Laurita, ¿tú quieres escribir algo? ¡Ay, sí! Yo quiero escribir que lo que a mí más gratitud me da, y felicidad también, es poder montar en mi bicicleta. ¡Me encanta mi bicicleta! ¿Quieres escribir aquí bicicleta? Bueno, yo te ayudo y escribo por ti. Vamos a ponerla por aquí. Y, Sofí, ¿tú quieres escribir algo? ¡Ay, yo quiero dar las gracias! ¿Por qué? Eh, tengo, estoy bien, mi familia está bien. ¿Y por qué? Eh, en los días han estado soleados. ¡Me encanta cuando hace sol! Podemos escribir eso, vamos a dar gracias por estos días soleados. Y papá y mamá también van a escribir. Así que con esto les dejo una actividad que puede ser muy entretenida y trabajemos la felicidad a través del agradecimiento. Pero para esto también les quiero mostrar una ficha en la que vamos a trabajar muchas más actividades para que no solamente nos conectemos con la alegría, sino también que durante toda esta semana puedan realizar esta actividad que les tengo planeada. Les voy a mostrar. Esta es una actividad en la que yo les voy a pedir en esta ficha que dibujen aquí cuáles son las cosas que les da más alegría. Y luego que jueguen a ser unos entrevistadores. ¡Sí, entrevistadores! ¡Ay, qué divertido! ¡Yo quiero entrevistar! ¡Aquí vamos a entrevistar! Ustedes van a entrevistar a todas las personas de su familia y les van a hacer estas preguntas. ¿Podrías decirme cuatro cosas que te hagan feliz? ¿Hay algo que te haya causado alegría hoy? Y vayas y le preguntes a todos en tu familia, mamá, papá, la tía, los primos, todos con los que tú vivas o por internet. ¡Cuéntame una historia de un momento feliz! Y todo eso se los vas a preguntar a cada miembro de la familia y lo vas a escribir en un recuadro con cada pregunta. Aquí le haces las preguntas a una persona, aquí a otra, aquí a otra. Y al final van a reflexionar. ¿Descubriste algo nuevo de los demás? Escribe lo que descubriste de cada persona. Y además, pueden, van a aprender a dibujar unicornios. ¡Miren qué lindo! Son unas caricaturas o carabatos. Y el paso a paso de cómo dibujar un unicornio, pero también dibujar un cielo con, un cielo no, unas nubes con unos arcoíris. Y con esta actividad finalizamos para trabajar actividades en familia con la gratitud, conectarnos con la alegría, trabajar la conciencia emocional a través de las entrevistas, divertirnos dibujando y aprendiendo todos en familia. Y con esto chicos, terminamos un nuevo capítulo de Juegos Arte e Inteligencia Emocional. Los espero para la próxima cápsula. Que estén bien. No olviden seguirme a mi página de Facebook, Instagram y YouTube, psicóloga Pilar Cuellar. ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.